Hey, ella es un bestie, bestie Quieren conmigo ver Tesla Ellas son bestie, bestie Y ya tú sabes la respuesta 6am, siguen despiertas No importa, las horas están puestas 6am, siguen en bote Y se mete en la mola y completa Ellas son bestie, bestie Quieren conmigo ver Tesla Ellas son bestie, bestie Y ya tú sabes la respuesta 6am, siguen despiertas No importa, las horas están puestas 6am, siguen en bote Y se mete en la mola y completa Son casi novios, no tienen novios Que no son nada, dicen que es obvio Se dan besitos sin matrimonio Luego se ríen, son un demonio Y entre los dos me pillaron Querían y nos disimularon Hacia afuera me jalaron Y al frente mío se besaron Se son besties, desde los quince Hacen de todo y nada lo dicen Sugar baby, dinero reciben Sin una cone, todos lo consiguen Las favoritas, todas las quieren Como en ninguna compiten Las favoritas, si se pelean A los dos días se escriben Hey, ella es un bestie, bestie Quieren conmigo ver Tesla Ellas son bestie, bestie Y ya tú sabes la respuesta 6am, siguen despiertas No importa, las horas están puestas 6am, siguen en bote Y se mete en la mola y completa Ay, ella es un bestie, bestie 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 ¡Suscríbete al canal!